¿Qué es la idea de la Turbina de Desarrollo de Antioquia? En vías, salud, educación, emprendimiento, agua potable, saneamiento básico que necesitan nuestros ciudadanos. Llegar a la idea es cumplir un sueño de trabajar por la sostenibilidad financiera, ambiental y social de los antioqueños, mejorando así la calidad de vida de todos sus pobladores. ¡Gracias! ¡Gracias!